Como pasuneros, te tomamos en cuenta y es la razón que estamos invocando tu nombre, para que tú seas en toda la administración. Bueno, como la conferencia que hemos escuchado, cada integrante debe tener la integridad, no solamente una integridad moral, sino debe tener una integridad administrativa. Gracias, porque la corporación, con su gestión, ha llegado a medio camino para ese periodo. También los trabajadores deben estar con toda integridad. Ahora entregamos a ti la programación que sigue, porque solamente tú mereces la honra y la gloria. Oramos por Cristo Jesús. Amén.